Nuestro compromiso es con usted, que nos prefiere. Nuestros objetivos son informar y entretener. Tenemos la información más destacada de la jornada y el segmento deportivo más actualizado de la televisión guatemalteca. Somos el noticiario de mayor crecimiento en el país. Somos compromiso más allá de la información. Somos periodistas. Somos T13 Noticias. Somos la evolución del periodismo. Solicite nuestra señal a su operador de cable local.